¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. ¿Quién es mi amor? No es canto ni hasta mañana. Gracias.